Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas mis angelitas y angelitos. Como todos conocen, el día 28 de agosto del 2024, hay una gran alineación planetaria, o sea, una gran alineación planetaria, donde se van a alinear seis planetas con la Tierra. Va a ser una energía súper poderosa, va a ser una energía grandiosa, donde, de la mano de los arcángeles y los ángeles, especialmente guiada esta alineación por el poderoso arcángel Metatrón. Metatrón es el que va a dirigir esta alineación planetaria. ¿Por qué? Porque recuerden que el arcángel Metatrón es el arcángel que tiene que ver, tiene que ver realmente con la geometría sagrada. Y como él tiene que ver con la geometría sagrada, por eso es que el arcángel Metatrón es el que va a estar abriendo la alineación planetaria. Realmente vienen grandes oportunidades para el mundo, sobre todo la gran potencia del arcángel Metatrón se estará alineando con estos seis poderosos planetas. También tienen que saber que el arcángel Metatrón les va a traer el mensaje. Por eso les digo que estén muy atentos a nuestro canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. También está elegido por el poderosísimo arcángel San Miguel Arcángel, que realmente es el caudillo de Dios, el príncipe celestial. También va a estar en esta energía, en esta liberación y en esta fuerza. También el arcángel Jofiel nos estará ayudando a tener claridad mental, fuerza y energía. Y el arcángel Jofiel nos estará abriendo todo, todo nuestro camino. O sea, de la mano de estos cuatro arcángeles vamos a tener la gran alineación planetaria para este día 28 de agosto de 2024. Y yo te voy a traer un baño que puedes hacer este día para conectar con la energía sagrada del universo y también con la energía de estos maravillosos arcángeles. ¿Qué vas a necesitar para este baño? Pues para este baño vas a necesitar menta. Menta fresca porque la menta es algo que te abre los caminos, te refresca tu energía y te trae fuerza. También flores blancas. ¿Para qué? Para purificar tu alma, para traer buena vibra y sobre todo esta alineación planetaria con la menta te abra todos los caminos. Y el otro ingrediente muy importante, agua de coco. Un chorrito de agua de coco al agua. Se van a dar un baño importante ese día. Encienda una vela de color rojo al arcángel, a nuestro arcángel Metatron para que Metatron nos ayude a encontrar el camino. Desen ese baño. Compartan rápidamente, compartan para que pueda llegar a más personas este baño. Y nada, muchísimas bendiciones. Recuerda como siempre te digo que eres una semillita de luz que puedes espantar luz en todo el universo. Bendiciones, saludos, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like y únete. Bendiciones, gracias. Sigue los videos.